Y ya lo que salga hacia delante, controla la restitución, no pierdas el contacto, no pasa nada, gira a la izquierda, rienda exterior. Hola, buenos días, me llamo Antonio Guzmán y os voy a explicar un poco el procedimiento de un herraje, las herramientas que utilizaremos y cómo lo llevaremos a cabo. Lo imprescindible para mí es un yunque, un buen yunque en el que podamos trabajar, luego tendremos un horno en el cual calentaremos un poco las herraduras, porque, claro, trabajar en caliente es mucho mejor que en frío. Y los mecanismos a seguir son sencillos, porque tenemos las tenazas para poder manipular las herraduras, un pincho para poder acoplar la herradura al casco, un rayo de oro el cual nos permite ensanchar alguna rama en algún cabello que tenga una especie de patología, algo por el estilo, un buen martillo de forja y luego pues tenemos tanto escofinas como tenazas, como algunos compases, cuchillas y demás, ¿vale? Ya iremos viendo el mecanismo que tiene cada una de esas herramientas, son por ejemplo unas tenazas con más precisión, otras para unas partes del casco, otras para deserrar, otras para cortar los clavos, en fin, las iremos viendo poco a poco. Y nada, a por el caballo y vamos al lío. Bueno, chafos, pues aquí Antonio nos va a enseñar cómo herrar el caballo y vamos, nos explicará muchas cosas sobre este arte, porque es un arte realmente, es bastante complicado, o por lo menos para mí. Y vamos a empezar y nos va a contar muchas cosas sobre el caballo. Te voy a preguntar una cosilla, ¿es verdad que siempre hay que entrar el caballo por la derecha, en vez de por la izquierda? Sí, siempre es aconsejable llevarlo por la derecha, en el caso de una embestida siempre es más fácil de manejarlo y demás. Por la izquierda, nuestro refugio será hacia él y es más fácil de que nos llegue por delante. ¿Y al levantar la pata al caballo, el caballo no se puede revolver, ¿te cae una coca o algo así? Siempre debemos avisarle, debemos pensar que ellos son presas, ellos su método de huida son las patas, es lo primero que le vamos a quitar, ¿vale? Entonces cuando nos acerquemos a ellos, bien, se la pelina y él mismo lo haga. Sí. Algo sencillo y algo bien. Yo me pasa que seguro que muchas veces se van a preguntar, ¿poner la herradura al caballo le duele? No, para nada. Para nada, siempre y cuando sepamos por dónde tenemos que clavar, dónde tenemos que llegar, cuáles son los límites naturales del casco y qué es lo que debemos quitar y lo que no debemos quitar. Vamos a empezar y vamos a ver cómo se hierra a un caballo. Primero quitamos los revanches que se pusieron anteriormente, asegurando la fijeza de la herradura. Y posteriormente le vamos a hacer palanca. Cuando se le corta el casco huele muy mal, ¿no? Sí, bueno, tenemos que pensar que está en contacto con el suelo constantemente y de que hay estructura muerta, la cual por naturaleza quedaría desechar. Claro, porque la naturaleza del casco, el caballo lo va desgastando por sí solo, pero al estar en un sitio encerrado esto va creciendo mucho, ¿no? Claro, va creciendo. La herradura es lo que permite que no haya fricción ante el casco porque si no tendríamos un tiempo corto de manejo del animal y claro, con la herradura podemos alargar ese periodo. ¿Y qué pasa si no se le pone herradura? ¿Qué consecuencias puede sufrir el caballo? Llegaríamos a un desgaste masivo del casco, el cual al caballo le criaría un dolor, ¿vale? Pensemos que son como herramientas de trabajo a día de hoy las cuales debemos cuidar, ¿vale? Y para una función constante necesitamos un herraje. Claro, porque si no se hierra también puede tener... Si uno crece más que otro, por ejemplo, pueden venir problemas de cadera, de tendinitis y un montón de cosas, como le pasaría a una persona, ¿no? Sí, pero claro, ahí hacemos más trabajo el herrador porque en el caso de que cortemos la parte que no debamos más de la cuenta, deberíamos tener en cuenta que estamos nosotros creando el desequilibrio en el animal. ¿Y cómo sabe hasta qué parte se puede cortar el castro? ¿Cuál es el indicador? El indicador te lo va a decir la experiencia propia tuya y la formación. Ahora mismo, yo antes de haber cogido la pata, bueno, antes de haber cogido la extremidad, ya me he fijado la desviación que tiene y la parte que necesita es librarse más o menos. Entonces, cuando soltamos la extremidad es cuando debemos ver si está bien aplomado o no. Miramos desde aquí, vemos el aplomo, la parte más larga, la más pequeña. Esta parte deberíamos tocar más. Intentaremos llegar un poco más a sus límites para darle mayor comodidad. ¿Y los límites cuáles son? Los límites, te los va diciendo un poco la estructura que estamos ahora mismo tocando, ¿vale? Ahora mismo estás por una parte dura, debería llegar... Claro, sí, ya. Cada vez que vas cortando llega una parte más blanda, ¿no? Más blanda, aunque creamos que eso es sangre, no es sangre, es simple hematoma, ¿ves? Que volvemos a tocar y no sale sangre. Son hematomas producidos por la presión que ha ejercido esa parte. Hemos hecho la parte de recorte, vamos a hacer la parte parietal. La parte parietal es una especie de crecimiento lateral que hace el casco. El casco, aparte de crecer hacia debajo, también crece lateralmente. Sí. Entonces, esa parte es la que escofinamos con mayor suavidad, puesto que esta parte es más fina, pequeña y delicada. La parte del centro del casco no se toca, ¿no? La zona palmar se refiere a la parte interna del centro. Se ha de respetar más porque es la suela, es la protección que tiene el caballo. También se toca, pero en menor cantidad. Es el que se llama el corazón del casco. Sí, digamos, el corazón del casco sería la ranilla. El corazón del casco sería toda esta parte que hay aquí, que es más blanda, ¿vale? que debemos cuidar un poquito mejor la salud que tiene esta para que pueda el riego sanguíneo del casco funcionar con normalidad. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Liberando espacio por aquí? Aparte de liberar espacio, es muy importante que nos ayude el cliente a tener la cuadra bien limpia y demás. Luego hay caballos con un poquito de debilidad en ranillas que luego ya echaríamos manos de algunos productos. Vamos que como en todos los animales, en toda la higiene es fundamental. Es muy fundamental. Ahora solamente nos queda buscar una herradura que sea el número apropiado. Medimos que le venga bien, ¿vale? Con su descanso necesario, puesto que este talón tiene un poquito de congestión con los talones y nos viene mejor una herradura más bien grande que una herradura más bien pequeña. Y vamos a proceder a maquinarla para que adaptarla al casco. Cuidado, repírate un poco. Uno paso. Lo haremos para darle un poco de soporte al lado lateral del caballo. Nos damos cuenta este lado ahora lo tenemos con más ancho que este. ¿Por qué? Porque es el lado que necesita más soporte. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a acoplarla un poco al casco. Vemos que hemos quemado las partes más altas en las que no he necesitado al calcio. Terminaremos de adaptarla. digamos que estén bien planas. y nos procedemos a clavar. y ahora procedemos al clavar la herradura siempre buscando la simetría desde el centro del casco un callo y otro y que los hombros estén paralelos el uno con el otro. Desde donde nos permite el casco. Me gusta utilizar clavos de cobre debido a que al no oxidarse no debilitan la tapa. mientras al no debilitar la tapa favorecemos un poco que este mal necesario no sea un poco agresivo. Esto no es para nada doloroso el caballo siempre y cuando sea por las zonas las cuales deben ser. cerramos la pestaña desde abajo hasta arriba para no producir exceso de presión arriba ni que se quede deblada. Y que se desde aquí ahora ahí estamos lo ponemos aquí y hacemos la misma operación en el lado lateral en el lado mediante deblada. bueno pues una vez terminado el deblada y demás no se demora una ranilla o algún cuidado que veamos con el casco es necesario siempre me gusta yo mismo de mi cuenta hacerlo y comentárselo al cliente para que él mismo pueda también proceder al mismo ¿vale? debemos tener en cuenta que cada caballo necesita un cuidado diferente no es que un caballo esté enfermo o que le pase algo sino que por cualquier cosa pueden tener las ranillas de una manera u otra como en este caso le ayudamos con un higienizante y siempre se le comunica también al cliente para que podamos entre todos llevar al caballo a su comodidad y su mejor salud de casco y demás bueno Antonio pues cuéntanos que tiene la gente que saber la gente que tiene un caballo que consejo le darías tú para un buen cuidado de su caballo porque un caballo no es un coche que puedas tener en un garaje y sacarlo cuando quieras si sería un factor un factor importante a tener en cuenta de que los caballos no es un ser vivo o sea no tengamos en plan para cuatro ferias cuatro estos cuatro otros pero sí que es verdad que la gente está concienciando eso era una mentalidad antigua y ya el caballo está pasando a ocupar un factor más bien de un animal entre comillas de compañía porque ya sí que es verdad que está viendo más cuidado más mimado la gente se está preocupando un poco más de qué necesita un caballo que no necesita y en el tema del herraje que es lo que yo puedo aconsejaros sí que es verdad que sería conveniente un herraje cada mes medio dos meses más y en el caso de que un caballo vaya a estar parado en un sitio suelto y demás y no podamos tener un cuidado de él sí que es verdad que es muy importante quitar la herradura hacerle un recorte y no dejarlo suelto bueno como está suelto como tampoco lo monto que tengamos en cuenta ese factor sí que el casco va a seguir creciendo hay que recortarlo claro si dejamos la herradura el caballo está suelto se puede alcanzar en algún lado se puede arrancar la herradura y hacerse cualquier lesión entonces le perjudicaría en ese ámbito y nada por lo demás pues lo que hemos dicho tener un especial cuidado un herraje cada vez que le toque y estar cualquier anomalía que se encuentre llamar a su veterinario llamar a su herrador y ya está claro porque cualquier cosa le puede perjudicar a una pata y un caballo cojo pues es un problema claro tenemos que tener en cuenta que es lo que siempre se ha dicho los caballos tienen cinco corazones uno que bombea la sangre y los otros cuatro que apoyan al suelo un caballo cojo nos va a dar poca utilidad entonces vamos a cuidar cualquier cosa del casco cualquier cosa de alguna cojera y tendremos un caballo útil y un caballo que se disfruta muchísimo con estos animales pues muchas gracias Antonio que es muy buen trabajo la verdad es que genial el herrador es lo que hemos aprendido muchísimas gracias a vosotros y nada aquí estamos para lo que necesite nada así de aquí abajo dejaré en la descripción del vídeo los datos de Antonio pues si alguien quiere avisarle para agarrar su caballo que no tiene ningún problema que es un gran profesional tiene un gran equipo muy bien pues muchísimas gracias hasta luego hasta luego si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero Kimbi el tío sí que sabe de lo que habla el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera él te explica te argumenta te da buenos consejos lo mismo te habla de peces de ballenas o conejos el tío sí que no lo hacía